Mi nombre es Diego de la Sala, soy periodista deportivo argentino y en mis dos décadas de carrera no había sentido tanto desafío ante una propuesta laboral como la que sentí con aquel misterioso mensaje. Este es un mensaje para Diego Hernán de la Sala. Mi nombre no es importante, aquí lo importante es que represento a la Comisión Académica Internacional de Periodistas Deportivos Independientes. En algunos días realizaremos un evento para colegas de todas partes del mundo y dentro de las actividades que hemos programado vamos a brindar cuatro charlas sobre el fútbol argentino. ¿Usted estaría interesado en preparar este material? Necesitamos nombres, fechas, fotos, eventos, archivos, datos y todo lo que usted considera importante saber sobre el fútbol argentino. De la Sala, contamos con usted. ¿Armar una investigación sobre el fútbol argentino? Toda mi vida me preparé para este momento. ¿Pero cómo hacer para contar todo esto? ¿Cómo explicar el barrio, el folclore y la magia que envuelve y respira el fútbol argentino? Voy a sumergirme y bucear en el mundo del fútbol nacional para preparar una presentación que esté a la altura de su juego, pero sobre todo de su historia. Buenas tardes de la Sala. Hoy lo llamo por un pedido específico. Necesito que una de las charlas sea sobre la selección argentina. Sus mejores técnicos, sus jugadores que hicieron historia. Contamos con usted. Uno de los puntos de la historia grande de la selección argentina por el que podría comenzar a contar su rica trayectoria. Es el primer mundial. Uruguay 1930. Argentina y los locales se enfrentaron en aquella primera final del mundo ante 93.000 espectadores en el Estadio Centenario. Uruguay se puso al frente con gol de Dorado, pero Argentina lo dio vuelta y se fue al descanso ganando 2 a 1 con goles de peuchele y estábile. En el segundo tiempo se gestó la hazaña charrúa, con un gol de Sea, otro de Iriarte y el cuarto y último del Manco Castro. Argentina, por primera vez en la historia, se quedaba en las puertas de la gloria. El siguiente mundial, en 1934, se disputó en la Italia de Benito Mussolini. Como era de esperarse, los locales ganaron la copa y Argentina quedó eliminado en su debut 3 a 2 frente a Suecia, de acuerdo a que se disputaba ese mundial por eliminación directa. Luego de esa participación, y a pesar de los dos mundiales que no se disputaron por la Segunda Guerra Mundial, Argentina volvería a jugar la Copa del Mundo recién en 1958, en Suecia. La disputa de aquella copa fue muy fallida para nuestro conjunto, ya que quedó eliminado en primera ronda, luego de una bochornosa goleada 6 a 1 frente a Checoslovaquia. A partir de ahí, empezaríamos a saber que no éramos tan buenos como creíamos, y que los europeos estaban bastante lejos desde el nivel físico. Aquella selección fue recibida en el aeropuerto de 6 a a puro monedazo. Cuatro años más tarde, en Chile 1962, Juan Carlos el Toto Lorenzo tomó las riendas del equipo, y mientras esperaba una renovación táctica y estratégica. Igualmente, el equipo no logró el resultado pretendido, y quedó otra vez, afuera en primera ronda. Más allá de que aquella experiencia no fue positiva, se tomó con buen tino la idea de conservar en el cargo a Lorenzo, y en el Mundial de 1966, en Inglaterra, Argentina, con un muy buen equipo, sí pudo traspasar la línea de la primera ronda, y debió enfrentar ni más ni menos que al local en los cuartos de final. A pesar de haber jugado un buen partido, Argentina perdió frente a Inglaterra por la mínima diferencia, en lo que será recordado como un partido con una gran polémica, la que desató Antonio Ubaldo Ratín. Un partido de Argentina es expulsado en cuartos de final contra Inglaterra, por el árbitro alemán, Kralin, que dijo que por su forma de mirar. Para un chico hoy que ve fútbol, o para los no tan chicos, es muy natural observar la tarjeta amarilla, la tarjeta roja. Hay una situación y una historia que marca la invención de las tarjetas en el fútbol a partir de un hecho que te tiene como protagonista. Correcto. Viajemos en el tiempo. Mundial 66 en Inglaterra. Último Mundial sin satélite. Exacto. Se enfrentan Argentina e Inglaterra, obviamente había un viento a favor para los locales. Con un árbitro alemán, y había también un viento a favor a Alemania e Inglaterra con un árbitro inglés. Rudolf Kralin. Correcto. Bien, 36 minutos del primer tiempo. Rata, ¿qué pasa? Por yo pedir el intérprete... ¿Qué pasó? ¿Metiste una murra? No, nada, nada, nada. Ni insulté a nadie, ni patada, nada. Solamente al árbitro le decía una palabra que yo creo que es universal. Intérprete. Claro. Ahora él te dice afuera, te echa. Me echa a los 5, 3 o 4 minutos de estar discutiendo, porque no entendíamos. Él no entendía catellano ni yo entendía Alemania. Pero yo le decía, intérprete, soy el capitán. Le mostraba el brazalete de capitán del equipo. Claro, claro. Que quería porque él cobraba... ¿Qué había pasado puntualmente? ¿Te acordás? Porque cobraba todo a favor de Inglaterra. Había 70.000 personas en el viejo Wembley, había creo 200 argentinos a lo sumo, y cobraba todo a favor de Inglaterra. Buen equipo, muy buen equipo tenía Argentina. Fíjate, yo la mejor selección que integré, y fíjate el detalle que 48 horas antes de jugar el partido, cuando lo citan a los delegados de los equipos de los países, que eran 8, lo citan, va el argentino y el uruguayo juntos, pero la afinidad de idiomas, llegan 18.30 y cuando llegan ellos, 18.30, ya sorteamos, dice. Si era a las 18, dice. Y le habían dicho a las 19. Los durmieron. A los nuestros. Entonces estaba todo preparado, punto. A Uruguay perdió 4 a 0, con Alemania le echaron dos jugadores, a Argentina me echan a mí, y nos ganaron ahí nomás de Chiripa. Sí, faltando menos de 15 minutos. Pinino más, se perdió uno o dos goles, pero aunque lo hubiera hecho Pinino eso, uno o dos goles, lo hubieran echado a Roma, le hubiera dado un penal, y ganaba Inglaterra. Ahora, ¿vos te habías dado cuenta que te había echado? No. Cuando pedís el intérprete. No, 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 porque entran dirigentes de FIFA adentro de la cancha, entran, yo diría, delegados de los equipos, y luego me dicen que yo me tengo que ir, que me tengo que ir, que no hay otro remedio, que me tengo que ir, y bueno, yo a la final les hice caso, pero después de estar suspendido casi 20 y pico minutos el partido. Para sorpresa de muchos, el seleccionado argentino no clasificó al Mundial de México 1970, aún teniendo grandes jugadores. Si hablamos de Alemania 1974, aquella copa sí tuvo a nuestro equipo nacional, y además, dirigido por un triunvirato, compuesto por Vladislao Kapp y secundado por Víctor Rodríguez y José Baraka. Nuevamente arreciaron los viejos fantasmas, la desorganización era total, y Argentina se fue de esa copa sin pena ni gloria. Todavía se recuerda la goleada frente a Holanda, 4 a 0, con un Johan Cruyff, realmente enorme. Luego de aquel traspié, llegaría a la selección argentina el hombre que iba a revolucionar nuestro fútbol para siempre. El flaco Menotti es un filósofo del balón. Fundador de toda una corriente de pensamiento futbolístico que haría escuela, Menotti tenía una habilidad discursiva y una claridad conceptual más propias del ambiente académico que de una cancha de fútbol. Su idea de juego ponía la libertad creativa del futbolista por sobre los rigores del orden táctico. Dentro de su esquema, cada jugador cumplía con un rol específico, pero contemplaba dentro de ese orden un amplio espacio para la creatividad. Para 1972, Menotti ya estaba dirigiendo Huracán, pero un año más tarde iba a lograr con esa institución el único torneo profesional para alegría de todos los hinchas del globo. Ese equipo es uno de los más recordados de nuestra historia a partir de su juego vistoso y efectivo. Ese equipo lo catapultó a dirigir la selección nacional. ¿Qué llegó con Menotti, con un tipo tan joven? Con el flaco llegó fundamentalmente la convicción de jugar, de siempre. En cualquier lugar del campo hay que jugar. La pelota hay que respetarla, la pelota tiene que ser bien tratada y si no volver a empezar. Eso hizo que parece que fuera tan simple, pero no es simple. A ver si el poder capturar la pelota y tenerla y tratarla bien pasa a ser difícil. Pero después ya es tan sistemático y es tal la convicción que resulta algo cotidiano. Hoy nosotros lo vemos con lo que es el Barcelona. ¿No hubo otro equipo en la historia que jugara el fútbol como ese Huracán? No va a haber. ¿No va a haber tampoco? No, no. Creo que en ese equipo nos agregamos tres jugadores. Chabay, Carrascoza y yo. Los tres. Dos defensores y un delantero. Y con eso gastó para completar un fútbol espectáculo. Porque venía gente de nuestro cubo a vernos. Que no era hinchador acá ni venía a vernos. Eso fue importantísimo. ¿Tan simple era lograr semejante belleza? Sí, sí, sí. ¿Por qué era tan simple para nosotros? Para nosotros sí, porque no es que nos quemaba la pelota, sino que hacíamos cosas que no se pueden hacer ahora. Ahora te tocas la pelota y te tiran contra el alambrado. Era fácil, aparte de lo que nos decía Menotti. Toque, 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 valle, buque, toque, 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 valle, buque. Y eso para nosotros nos simplificaba mucho las cosas. ¿Y qué era el flaco? ¿Qué enamoraba de su discurso, de su manera? Su confianza al agar que daba el jugador de fútbol. Fuiste campeón del mundo después en el 78 también con el flaco Menotti. Me pregunto qué significa para vos César Luis Menotti a nivel futbolístico, a nivel humano. ¿Qué significa ese nombre? ¿Qué significa para vos tu padre? Mucho, ¿no? Sí, claro. Para mí también. Igual César Luis Menotti. En 1974, Menotti asumió en una selección argentina absolutamente desorganizada. Pero introdujo cambios fundamentales que hicieron que cuatro años más tarde nos transformáramos en campeones del mundo. ¿Cuáles fueron esas primeras ideas que transmitió que eran distintas a otras? Bueno, yo cuando le escuché hacer la primera charla técnica para jugar un partido amistoso, me vino una cosa muy linda dentro de mí porque yo tenía un pensamiento del fútbol y que era lo que después escuché decir a él en esa charla y que no lo había escuchado en los cuatro o cinco técnicos que había tenido anteriormente. O sea, entonces yo para mí mismo pensé, esto es lo que mis oídos querían escuchar, esta forma de ver el fútbol que es la que yo pienso, que en un momento hasta estaba confundido y digo, yo debo estar equivocado. Dinámica de lo impensado. Menotti creía en aquella definición del fútbol acuñada por Dante Panseri. Por eso prefería siempre al futbolista astuto, hábil e impredecible, aquel que pudiera romper el cerrojo del orden táctico del rival, haciendo aquello que nadie esperaba. Esta convicción fue su doctrina y supo transmitírsela a sus dirigidos a lo largo de toda su carrera, especialmente aquel equipo campeón del mundo de 1978. La final de la Copa del Mundo de Argentina 1978 la disputaron la selección de Menotti y la naranja mecánica de Rinos Michel, Holanda. Si bien el equipo holandés ya no contaba con Johan Cruyff, seguía siendo una de las mayores potencias futbolísticas del mundo. Argentina salió confiada ante la multitud que los recibió en el Estadio Monumental. Esa confianza quedó plasmada en el gol que anotó Mario Kempes de arremetida a los 38 minutos de juego. Holanda nunca se dio por vencida y consiguió el empate faltando menos de 10 minutos para el final. En el primer tiempo de la larga, Kempes entró al área y haciendo honor a su apodo de matador, esquivó la embestida de los defensores y luego de un rebote en el arquero, clavó agónicamente su estocada final ante el cierre de dos defensores. Más tarde, Bertoni cerraría la cuenta para el 3 a 1, el que le daría a Argentina su primera Copa del Mundo, y a Menotti, el eterno lugar en la historia grande de nuestro fútbol. Mario Alberto Kempes fue el primer y último jugador argentino en meter un doblete en la final del mundo. Con eso basta y sobra para ser uno de los más grandes ídolos futboleros de nuestra historia. Su nombre es sinónimo de goleador y su estampa con la celeste y blanca de mangas largas en aquella fría tarde del 78 quedará marcada a fuego en el imaginario de nuestro fútbol. ¿Vos sentís que tu figura, la de Filiol, la de Tarantini, la de tantos otros, tiene el reconocimiento que merece a partir de aquel Mundial y de las cosas que se empezaron a entremezclar y demás? Acá hay una cosa que es bien cierta y a muchos les duele, que la camiseta argentina tiene dos estrellitas y una es nuestra, por más que les duela. Porque hay algunos que estarán satisfechos porque han visto el Mundial que ha sido sano, y hay otros que se llevan por la boca de los demás. O como se dice normalmente, por el diario El Lunes. Que no han visto eso, a lo mejor lo ven por la tele, pero siguen creyendo que hubo algo detrás de todo eso. Ya no le importa. Porque es una herida que no sé si va a llegar a sanar, si es que sana, pero es una mochila que tenemos nosotros en la espalda que vamos allá toda la vida. Pero cuando miro la camiseta argentina, que la goce y quien la goce dentro de... nosotros no lo veremos. Bueno, está ya dos estrellitas. A pocos metros del estadio, mientras Argentina disputaba la final, había un centro clandestino de detención, en el que la sangrienta dictadura militar torturaba, desaparecía personas, y se apropiaba de los niños nacidos en cautiverio y de su identidad. Desde los lubres, calabozos en los que los detenidos sufrían tormentos y aguardaban su trágico final. Se escuchaban los gritos de la multitud. Por supuesto que esto no debería opacar el mérito de aquel grupo de jugadores y de su técnico. Pero tampoco sería justo omitir que el Mundial se jugó en ese contexto. ¿Qué ves vos en el futbolista que ganó el Mundial 78? ¿Qué ves en Kempes? ¿Qué ves en Filiol? Fenómenos, tipos bárbaros que jugaron y ganaron. No veo nada raro. Me parece muy injusta la acusación que pesa sobre ellos de colaboradores. Yo eran jugadores de fútbol, no creo que hayan sido cómplices de nada. Había que jugar, la gente los quería ver ganar, era una posibilidad. No creo que haya que culparlo a Bertoni o a gente que no se cae muy simpática, por otro lado. O a Ardiles, que después fue muy crítico, como responsable. Me parece que eso es no entender un poco cómo fue la cosa. Los verdaderos responsables creo que fueron realmente los ideólogos, los tipos que armaron todo eso para hacer una campaña anti-argentina, es decir, una campaña anti-argentina. No la que se hacía afuera, sino la que fue el Mundial. A partir de ya no hubo un exilio, sino dos, como sufriste. Y esta cuestión nacionalista que nos ha llevado a observar ese bochornoso espectáculo que se montó sobre el Mundial 78, por ejemplo. ¿Llegaste a tenerle, que se entiende el término, ¿Llegaste a tenerle bronca al fútbol a partir de lo funcional que estaba resultando, por ejemplo, al proceso militar, a la dictadura militar? Es decir, nunca le voy a tener bronca al fútbol, le voy a tener bronca a los que usan al fútbol para una ideología o para sentarse bien o para tener poder. A eso sí que hay que despreciarlos, no odiarlos, despreciarlos. Cada técnico es maestro de su propia doctrina y filosofía de juego. Sus dirigidos se adaptan a ese molde. Pero cuando un técnico consigue un logro tan trascendente como una copa del mundo, el maestro que hay en él funda su propia escuela, su doctrina se convierte en dogma y su filosofía en ley. Menotti logró eso, pero no fue el único. En la vereda de enfrente, y con lo que para muchos es una manera de sentir el fútbol irreconciliable con la del flaco, emerge la figura de uno de los entrenadores más grandes de nuestra historia, Carlos Salvador Bilardo. Tan radicalmente opuesto a Menotti era Bilardo, que entre ambos se abrió una grieta que divide las aguas en la opinión y las preferencias futboleras de los argentinos. señalado por sus detractores como resultadista, y curiosamente, defendido por sus partidarios con el mismo argumento, Bilardo tenía el triunfo como meta máxima y sus esfuerzos casi obsesivos estaban dedicados exclusivamente al único propósito, ganar, ganar o ganar. Carlos Bilardo fue la mecánica de lo ensayado para imponerse sobre la dinámica de lo impensado. El trabajo obsesivo y minucioso, el culto al esfuerzo y el sacrificio, exprimir todos y cada uno de los recursos disponibles al máximo para lograr un objetivo inequívoco, ganar. Esta filosofía de juego y de vida es la herencia que traía a Bilardo como futbolista de aquel mítico equipo de estudiantes de La Plata que dirigía a su gran maestro, Osvaldo Subeldía. ¿Cuándo se dio cuenta que estaba siendo parte de un equipo que iba a marcar historia? ¿Lo percibió enseguida o era algo que se fue dando? No, se fue dando. Bueno, yo venía de San Lorenzo de Almagro y estaba estudiante de La Plata y Argentino Junior. Como Argentino Junior está a tres cuadras, cuatro, de donde vivo, pensé, me voy a recibir de médico y si pongo consultorio en el barrio y Argentino se va al descenso, no tengo un cliente. Entonces, lo mejor me vi a La Plata. Porque cardiólogo no era. Y me fui a La Plata. Y ahí arranqué, cuando arranqué y veía todo lo que hacíamos, lo que hacía este hombre, sube el día que está el macho del hombre profundo físico, dije, uy, todo nuevo. La Escuela de Estudiantes de La Plata, más allá de engrandecer el tema de los resultados, ¿en un punto relativiza la belleza en el fútbol? No. ¿O es una idea equivocada esa? Es equivocada. Eso fue un vivo que no lo quería ver y dijo, qué lindo es el fútbol. Claro, qué lindo, si ganás. Si ganás, todo color de rosa. Ahora si perdés, empiezan el técnico, el médico, el goleador que sale con una chica, el otro que sale con otra chica, el otro que se casó, ¿por qué se casó? Siempre hay un pero cuando perdés. Ahora, cuando vos ganás, es todo dulce. Hola, buenos días, buenos días, buenas tardes, hasta mañana, hasta mañana. ¿Cuándo ganás? Y entonces, viste, cuando nosotros estábamos así, decía antifútbol. Tirábamos el corne, antifútbol. Antifútbol. Tirábamos los centros, jugábamos al fuera de juego, antifútbol. Hacíamos jugadas preparadas de salida, antifútbol. Hay que casarla, hay que casarla. ¿Usted cree que, qué parte de lo que logró en el fútbol en general, se lo debe Osvaldo Zubeldía? Y yo calculo un 70%. Porque, para quienes no vimos a Zubeldía, y para muchísima gente, para millones de personas en el mundo, se entiende que existe el bilardismo. No se habla de Zubeldíismo. Claro. Como que usted excedió a Zubeldía y pasó a un plano superior. ¿Le parece injusto eso? No, yo siempre lo digo. Él me enseñó mucho. Por ejemplo, veíamos un partido. Y la gente decía, ¿no ves? Estudian los rivales. Yo esto una vez lo arreglé con un dueño de un canal. Dueño de un canal. Y le dije, a ver, vamos de esto, los periodistas del canal. Digo, le hago una pregunta. Usted es el director, el dueño del canal. Usted mira a los otros canales, porque yo fui a hablar con él, dice un día, y tenía puesto dos canales que no eran los de él. Le digo, ¿por qué hace esto? Y esto que sabe qué hace nosotros. Ah, y nosotros, sus periodistas, cuando vemos otros rivales, dice que es antifurgo. ¿Cómo es? Entonces, a nosotros nos interesaba el rival también. Bilardo estaba encima de cada detalle y planteaba los partidos sobre el límite del reglamento. Las pelotas paradas se ensayaban como coreografías y había movimientos que eran repetidos hasta el absurdo. Era, además, un fanático de la marca personal. ¿Pudiste disfrutar, Carlos, del fútbol? Eh, en un banco, ¿eh? Sí. ¿Disfrutar alguna vez? ¿Dijiste esto, que el partido no termine, estoy disfrutando? No, no. Si vamos ganando... Aunque estuvieras ganando 4 a 0. No, si vamos ganando, pido la obra. La verdad, ¿qué te voy a decir? Que es buena esta mañana, no. La hora, la hora, la hora, porque en esos 4 minutos que faltan, o ganando 4 a 0, y faltan 5 minutos, por ahí te expulsan un jugador, que es importante. Alguna cosa que hizo, lo expulsaron. Y entonces no, no, no. No es. Es la realidad. Es la realidad. Yo esto no lo veo en fútbol, ¿eh? Lo veo en televisión, lo veo en la radio, lo veo en todos lados. ¿Qué mensaje quisiste dar con aquella enorme anécdota que todavía hoy se recuerda, la del Gattorey, la de la botella de falso champagne, la copa, cuando dirigías a estudiantes, así, 2003, ¿qué era lo que querías expresar? Jugábamos con River, y fuimos al restaurante que siempre íbamos a almorzar, y vi una botella de champán ahí, entonces después digo, vos íbamos a dar el espectáculo en la cancha de River. Entonces llevamos una silla, ¿viste? esa de reposero y todo. Fui, pusimos la mesa, puse el champán, que era una champán, los vasos, todo, para ver el espectáculo, decían que era un espectáculo, voy a verlo cómodo, al aire libre, me sentí ahí, me sacaron, me sacaron volando. Tenía que ver con una ironía, era una respuesta a esta idea de el fútbol es primero un juego, un espectáculo, y luego un camino hacia un resultado. Siempre discutimos con esos espectáculos, si es un espectáculo, yo voy al teatro, me gusta, no sé, también, y voy a verlo, ¿no?, al teatro, y digo, pido que no se vayan los artistas, que se queden y que sigan cantando algunos, no cantantes, seguí, 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 en el fútbol faltan cinco, vas ganando y decís, la hora, la hora, la hora, que se vaya todo, que se termine el baile, que se termine todo. Entonces, ¿viste eso del espectáculo? ¿Para qué? Si una hinchada está jugando bien el equipo y va ganando un a cero, ¿para qué pedir ahora? Entonces, no me agrupaba, decís, mira, yo quiero que termine, me interesa el resultado. Pero, había mucha gente que con ese baile y que el resultado no interesa, yo les decía, hablaba con los directores, ¿no? Hablaba con Lucio, por ejemplo, en una empresa que ustedes conocen que es grande, y Lucio me decía, interesa el resultado, para ello, interesa la venta del periódico, interesa el rating, bueno, con el rating se matan, ¿no? Ahora, no es rating a cualquier precio. O sea, hay una gran planificación, ¿qué lugar ocupa en tu idea del fútbol, digamos, la improvisación? ¿Esto que se puede denominar como el genio, la cosa imprevista, la ilusión? No creo en la improvisación, no creo. Creo, sí, vos decías, a ver, el tipo que improvisaba, Olmedo, era un fenómeno, porque después de esto íbamos a cenar, a veces, ¿no? Era un fenómeno. Él le daba el libreto, no sé si lo miraba, no sé si lo miraba, y le daba, y le daba, y era un fenómeno. ¿Es para muy poco la improvisación? Es poco, claro. ¿Para Pelé, Maradona y algunos más? No, no, también tiene que estar dentro de la táctica, a Pelé lo marcaron, a Maradona lo marcaron, y cuando lo marcaron, ¿viste? No fueron los jugadores que todos vieron. Después hay que enseñarle a ellos a decir, bueno, cómo se desmarca, ¿no? Eso está. Entonces el fútbol es fácil, lo del mismo color de camiseta, se la pasan entre ellos y patean. Al arquero, donde el tipo este no comió, no almorzó, no tomó los ayunos con nosotros, listo, chau, hay que hacer eso. Cuando te querés explicar a los jugadores, es más fácil que es, porque yo ya sé cuánto problema que tiene, mirá qué fácil. ¿Y esa es la receta para ser campeón y ser campeón del mundo? Ahora te van a copiar todo. ¿Tan fácil será? Es así. Entonces, para Carlos Gilardo, el fútbol es ese deporte donde alguien tiene que pasarle la pelota al jugador que tiene la misma camiseta. Y meterla en el arco donde hay una persona que no almorzó, no desayunó, ni merienda con nosotros. No estuvo. Un estilo. Hay, sin embargo, un punto en el que Gilardo y Menotti entran en contacto. Primero el flaco y luego el narigón. Contaron entre sus dirigidos a un futbolista muy especial, el destino. Los cruzó en el camino con el mejor jugador del mundo de esa y todas las épocas. Para algunos, el mejor jugador de todos los tiempos, el barrilete cósmico, el genio del fútbol mundial. Fue el quinto hijo y el primer varón que tuvieron Doña Tota y Don Diego. Su apasionado romance con el balón fue tan precoz como duradero. Lo llevaba atado a su pie izquierdo como a una mascota fiel. Y la magia de su gambeta cautivó al mundo entero. Diego Armando Maradona tuvo una infancia dura pero feliz. Dura porque la pobreza le mordía los talones con una marca férrea. Pero feliz porque supo gambetearla gracias a su habilidad de otro planeta y porque amó al fútbol como nadie. Su camino a la gloria comenzó cuando el descubridor de talentos Francis Cornejo lo vio y se maravilló en algunos torneos barriales. Fue entonces cuando acercó a Pelusa a Argentinos Juniors. Su talento sin igual lo hizo avanzar en las divisiones inferiores como una flecha saltándose varias categorías para aparecer en el primer equipo con tan solo 16 años allá por 1976. Por su extrema juventud no fue tenido en cuenta para el Mundial del 78 pero el destino tenía guardadas otras oportunidades para Pelusa. La primera de ellas fue el Mundial Juvenil de Japón 1979. allí fue campeón y figura conquistó el corazón de todos los espectadores que siguieron esa copa sin saber que estaban viendo el nacimiento de una estrella mundial. en 1981 en 1981 Diego fue la nueva adquisición de uno de los dos equipos más populares de Argentina Boca Juniors. El amor entre Boca y Maradona fue a primera vista y para siempre. El equipo Genese volvió a consagrarse campeón local después de cinco años y Maradona fue artífice de aquella hazaña después de aquella gloria. Diego se marchaba al Barcelona con su primer título a nivel clubes bajo el brazo. El futuro de Maradona en Europa era más que prometedor ya que llegaba al poderoso Barcelona e iba a ser dirigido ni más ni menos que por César Ruiz Menotti. Durante su paso por Barcelona Maradona sufrió el vértigo de la fama y el acoso de la prensa y aunque brillaba en la cancha no estaba en muy buenos términos con el presidente del club. Eso le abrió la posibilidad para su segundo gran romance con un club europeo. En el verano del 84 Maradona llega al Napoli de Italia y para cientos de miles de ciudadanos empieza a ser ni más ni menos que el dios más grande del fútbol. Cuando él me habla en el 85 lo primero que yo le digo en la charla que yo tengo 183 futbolistas pero yo quiero exclusividad que tengo que dejar y no le dije sí no, no le dije bueno a ver no podía salí porque esto fue en Ezeiza donde en el predio de la AFA Argentina estaba jugando eliminatoria del 86 salí los primeros que encontré fueron Garic y Ruggeri que estaban en ese seleccionado me dijeron vos estás loco dudaste te vas con sí pero los tengo que dejar a nubos celos no se pusieron celos no al contrario me dijeron llegás a lo máximo de la profesión el uno del mundo que por ahí no había explotado porque él explota todavía se hablaba de Platinís Cico Maradona Cico Crice Pelé todavía estaban esos nombres dando vuelta aunque yo creo que todo tiene su tiempo en un momento fue Di Stefano en otro momento Diego y hoy es Messi o sea pero bueno pero era este agarrar a Diego de todas maneras hice el planteo vos tenés un representante que se llama Jorge Sisterpile no no eso lo arreglo yo es un tema mío es su personalidad la que todos conocemos no se guarda nada te dice las cosas de frente y como son y bueno él resolvió su tema con Jorge yo empecé él me habló en junio del 85 y yo empecé con él en octubre de ese año Maradona Maradona llevó al Napoli a lo más alto del calcho pronto el cuadro celeste ganó el primer Scudetto en su historia luego fue dos veces subcampeón y más tarde volvió a coronarse con Diego los napolitanos también festejaron una Copa Italia y una Supercopa pero además lograron el primer nivel europeo al conquistar la Copa de la UEFA Maradona y el Napoli fueron una relación de amor y de títulos de siete años tan intensos como gloriosos durante ese mismo periodo Diego disputó con la selección argentina su mundial consagratorio México 1986 luego de varias buenas actuaciones Argentina se enfrentó con Inglaterra por los cuartos de final con la guerra de Malvinas fresca en el recuerdo llegaba el partido en el que Maradona pasaría a la historia todos recordamos qué estábamos haciendo dónde estábamos y con quién nos abrazamos cuando Maradona hizo el segundo obra de los ingleses efectivamente las imágenes que vos mencionás son imágenes que todos vimos por televisión no sé quién la vio precisamente en el estadio porque se jugaba en México en el estadio azteca de México en el estadio azteca yo la vi en una librería de la calle corrientes efectivamente ese partido fue asombroso por muchas razones primero el partido contra Inglaterra y a pocos años de haber terminado la guerra de Malvinas la guerra de Malvinas aún está por ser interpretada hay una fuerte condena a la dictadura militar pero que no es la misma condena a los episodios de guerra de modo que ahí claramente aparecía un llamémoslo un vínculo no escrito ni razonado claramente entre una disputa futbolística y lo que había sido batallas muy cruentas como las que hubo en un lejano sur acá estaba viendo por televisión una suerte de vindicta por otros medios y a través de una jugada formidable la verdad que fue una jugada formidable las máximas jugadas de la historia del fútbol y después hay otra jugada antes claro sí pero esta es la mano de Dios se complementa con una pieza escogida digamos el selecto repertorio del ingenio popular que es la astucia la picaresca Maradona es un personaje la picaresca todo pueblo se engendra sus vicios y sus virtudes alrededor de la figura de un pícaro digamos cuando pensás en la historia del fútbol argentino y en Argentina como país hay una dos tres fotos que se acerquen a lo que somos como argentinos y tal cuestión del fútbol esto del ser nacional y el fanatismo por el fútbol igual con la mano de Diego ese es uno ese es uno es un emblema ese es un emblema y el segundo con la mano de Diego son los 17 monotributistas que viajaron a ver al chino al chino al chino Maidana la trampa si pasa pasa la de Diego pasó este y el segundo con los 17 monotributistas no 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 claro el segundo no de Diego tiene algo hay algo que reconozcas de lo que tiene que ver con Argentina y la parte buena nuestra es mucho hay muchos artistas es un país no quiero ser injusto pero debe ser el país de Sudamérica de Latinoamérica más importante a nivel cultural debe ser tentador también pensar que Maradona es el futbolista más argentino que haya podido existir si uno tiene que mostrar una foto de bueno el futuro argentino es esto será tan así? y algo así debe haber ¿elegís a Diego o tenés alguno? no mirá no creo que una vez hizo un programa el gen argentino si claro y te acuerdas que Fangio a Maradona le dijeron Diego Alberto pero bueno bueno si le dijeron Diego Alberto no fue casual Fangio ganó la votación como como la argentinidad era más Fangio que Maradona el gen argentino y yo la verdad que sospeché mucho de esa votación y pensé ¿no será que Fangio es como quisiéramos ser? ah sí yo por ahí quisiera ser rubio de ojos celestes y metro 90 pero la verdad que no me digo metro 71 no soy rubio soy pelado qué sé yo me gustaría verme en el espejo de una manera pero el espejo soy otra cosa y claro yo creo que el ídolo cuando nos devuelve riquezas y alegrías nos miramos en el espejo del ídolo cuando el ídolo nos empieza a devolver miseria ya dejamos de reconocernos en el ídolo pero me parece que Maradona es más como los argentinos somos que como quisiéramos ser y me parece que esos dos goles a Inglaterra representan mucho porque porque fueron hechos con un lapso de cinco minutos y representan la genialidad el talento del futbolista argentino ahí está todo ahí está todo si no es impresionante es impresionante Diego es un tipo que nos ha hecho decir durante mucho tiempo ay pero si no si no hubiera dicho esto si no que argentino que es y por algo Diego nació acá y por algo Maradona no era no es suizo después sale Messi y lo miramos pero no parece argentino no no en su crianza que quiere el argentino entonces Maradona a veces está desborda Messi no canta el himno es difícil explicarlo o entenderlo a mí que Messi no canta el himno la verdad no me interesa yo creo que no debería cantarlo nadie te repito pero este Diego tiene una cosa de que Diego genera emoción Messi genera admiración es un monstruo Diego genera emoción es otra cosa Diego es otra cosa es tan argentino que genera otra cosa yo no 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 quiero parecer chauvinista con esto porque digamos la clase media y la clase media alta solamente va a decir Maradona es un poco prefiero Messi que calladito que lindo ya la palabra calladito que se menciona mucho no sería una palabra elogiosa para alguien que sumiso como si esto fuera una virtud Messi es un buen pibe este pero su forma de ser mantiene cierta distancia con el con el hinchas de fútbol Diego no Diego era todo el tiempo se los traía o los alejaba o se los traía tenía uno que traía y otro se alejaba Messi los tiene todos a la misma distancia qué sé yo debe ser por la edad yo soy muy maradoniano a mí yo creo que Diego es el mejor de todos y todavía nadie llegó a ser maradona pero no por el título del mundo porque insisto hay jugadores extraordinarios jugadores que no han jugado mundiales ¿sabes si terminó un gol? me parece que sí me parece que terminó el gol fue el gol lo que fue una foto además de lo que puede Maradona lo que puede una foto lo que puede transmitir una foto creo que el gol de Diego a los ingleses son de esos episodios que primero todo el mundo sabe dónde estaba y qué estaba haciendo y curiosamente siguen apareciendo historias porque bueno hay muchas ya conocidas se lo ha medido en tiempo en distancia pero me acaban de contar una que yo no sabía una vez Diego vino acá y le mostraron esta misma foto esta que estamos viendo se la mostraron sí porque uno ¿a dónde mira? bueno mira él San Filipo que dijo que fue en contra Shilton hasta el Vasco Lartico Echea Batista ¿qué vio Diego? ¿qué vio? el Coca-Colero se perdió el gol lo vio acá él lo vio estaba con la foto así y se le hacía todo y bueno qué reflexión tenés de la foto bueno esto habla de Maradona eso habla de Maradona que es la visión periférica Valdano en el vestuario dijo nos humilló nos humilló con el gol porque él venía pensando dice Jorge yo te venía viendo a vos ahí te podía haber dado el pase se me venía viendo y se me terminó de ofender y también cuenta Jorge que recordó inmediatamente la noche previa donde compartió la habitación con Maradona y Diego dormía como un angelito tal cual tal cual y Valdano no sabía bien qué iba a pasar el otro día después este monstruo hizo justamente eso no puedo no preguntarte por Diego porque entiendo que aún cuando era un futbolista sumamente consagrado el gol aquel segundo gol a Inglaterra fue un punto de inflexión en su carrera qué fue para vos aquel segundo gol de Diego frente a Inglaterra lo máximo de mi vida profesional pero son muchas las instancias en las cuales Diego marcó mi vida como relator cuando debuté él también lo hacía con la camiseta de Boca la soltó como una lágrima aquella frase de la que toda la vida me alegro cuando pateó el penal el gol increíble que anotó en Florencia una vez la ciudad de Miguel Ángel y yo jugaba con que si te viera Miguel Ángel te pinta Diego te pinta pero Diego es muchas otras cosas más en la vida de un periodista como yo así que esa influencia está en forma de gratitud en toda mi vida profesional ahí la tiene Maradona lo marcan dos pisa la pelota Maradona arranca por la brecha el genio del fútbol mundial y desee el tentale y va a tocar para Borruchaga siempre Maradona genio 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 ta 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 tras consagrarse como el mejor del mundo en 1986 al mundial siguiente Diego se metió para siempre en el corazón de todos los argentinos defendiendo con una lesión igualmente la camiseta de la selección argentina todavía resuena en nuestras cabezas y está en nuestro corazón aquella corrida mágica para el gol de Cani ¿Por qué Ale cuando sabemos lo que significaron los goles de Kempes el segundo gol de Diego de los ingleses ¿Por qué flota en el ambiente una idea de que en realidad el gol más gritado por el argentino es el gol de Cani? Porque después de haber recibido ese baile la situación que estábamos que nos ahogábamos en esa pileta de Brasil que aparezca a esta situación con ese gol que además es un gol de una de una no es un gol llevado desde nada más que el ingenio de dos tipos que se bancaban estar en las situaciones más difíciles es un gol complejo y muy bien elaborado por los dos principalmente por el maestro por Diego ¿Cómo fue estar tan lejos vos en el arco de aquel gol de Cani frente a Brasil? ¿Qué se vio? ¿Pudiste gritarlo? ¿Qué percibiste? No justamente por estar tan lejos fue horrible porque yo siempre cuento esto imaginate que yo estoy a la misma altura o sea a 90 metros 80 metros la distancia y la perspectiva de esa jugada cuando sale el pase de Diego yo para mí yo no tengo referencia de Tafarel entonces yo no sé si Cani está a dos metros de Tafarel a cinco metros a cuatro metros cuando se la tira para el costado al no tener esa referencia no sé si se la va a manotear si se la va a agarrar si el otro entonces cuando se abre mi señal de verdad es cuando se infla la red exploté con el estadio prácticamente o sea viste hay alguna jugada que vos ya lo anticipás era horrible horrible digo la sensación pero una vez que exploté la red me digo vuelta y grité hay una hay una foto porque yo viste que tenemos los pequeños detalles y estos guantes los usé en ese partido te acordás entonces contra Brasil yo doy unos guantes con una flecha así para arriba de la marca que me da los guantes y hay una foto que siempre veo que estoy gritando el gol de Caña a Brasil que era como un grito y a su vez una súplica para que ya se terminara el partido porque no había corazón que resistiera al mundial de Estados Unidos 1994 Diego llegó luego de purgar una suspensión por doping en el calcho con la camiseta del Napoli luego de estar retirado durante un tiempo volvió con todo se entrenó como nunca y el debut en aquella copa no pudo ser mejor golazo en la goleada 4 a 0 frente a Grecia de un enorme equipo que dirigía al Coco Basile sin embargo luego del segundo partido frente a Nigeria donde el mismísimo Diego y Canigia dieron muestra de magia y buen fútbol empezaríamos a vivir una pesadilla una enfermera rubia quitó a Diego de la mano luego del encuentro y lo llevó directamente al control antidoping en ese control otra vez Maradona iba a dar positivo aquel test funcionaría como un verdadero golpe de knockout para un equipo de fútbol pero también para todo un pueblo Argentina que tenía todo para ser campeón en aquella copa terminaría diluyéndose hasta quedar afuera en octavos de final esa belleza que le impuso Maradona al fútbol fue lo que te hizo decir por ejemplo en el 94 yo quería que fuera campeón Argentina pero más quería que fuera campeón Diego y claro esa belleza y esa épica no es la épica también es la épica no es lo mismo Maradona haciendo todo eso que hace en la cancha que otro jugador más correcto que Beckham supongamos que por algún motivo Beckham jugara igual que Maradona y no lo querríamos tanto igual hay quiero decir pobre Beckham por ellos es un buen tipo pero esa esa rebeldía bastante daño lo hizo el resto de los hombres pero yo quiero decir esto aún teniendo en cuenta toda la leyenda negra si vos querés de Maradona pero a él no le hubiera costado mucho hacerse amigo de los poderosos y disimular los costados menos beneficiosos de su personalidad y no lo hizo digo Beckham porque el tipo inmediatamente se colocó en el en el ápice mismo del capitalismo occidental y construyó una imagen que todo el mundo adora compra sus camisas sus medios etc decimos esa cosa esa errónea de Maradona también influye a la hora de considerar el carácter épico de su juego digo yo contradiciéndome a mí mismo ya que creo que el fútbol debe considerarse por lo que ocurre dentro de la cancha y no dejarse engañar por pamplinas como esta que acabo de decir Diego Maradona se retiró definitivamente del fútbol a los 37 años en su último acto jugó solamente el primer tiempo en un partido que Boca le ganó a River en el Monumental se iba de las canchas el futbolista más grande de todos los tiempos pero si hablamos de futbolistas argentinos que atraviesan para siempre la historia del fútbol mundial hay que hablar de él que además sigue escribiendo la suya Lionel Messi nació en la ciudad de Rosario en el seno de una familia de clase media comenzó a jugar al fútbol desde muy pequeño y tan chico era que la pelota superaba ampliamente la altura de sus rodillas claramente faltaban centímetros pero sobraría talento su padre Jorge lo llevó a probarse a Newbels cuando era pequeño su destreza no pasó inadvertida y quedó fichado en las inferiores del club pasaba a sus compañeros como si fueran conos en los entrenamientos y los fines de semana hacía lo mismo con sus rivales se destacaba pero a causa de una deficiencia en su crecimiento era el más pequeñito del plantel la solución era un tratamiento médico muy costoso la familia Messi no podía costearlo y se jugó la posibilidad de probar suerte en River el club millonario vio el talento del muchacho pero no estuvo dispuesto a invertir el capital necesario para solventar aquel tratamiento fue así como la familia decidió jugar una última carta viajar al exterior Lío tenía solo 13 años cuando viajó de Buenos Aires a Cataluña para probarse en el Barcelona Karl Rexach el encargado de inferiores del cuadro blaugrana lo vio y no podía creerlo en un amistoso informal convirtió seis goles y remató dos veces a los palos era más que suficiente los directivos no dudaron en contratarlo ese mismo día firmando el acuerdo en una servilleta en octubre de 2004 el entrenador holandés Frank Reijard lo hacía debutar en la primera del FC Barcelona recién había cumplido los 17 años a mediados de 2005 marcaría su primer tanto frente al Albacete en el Camp Nou Atención Messi para Ronaldinho pilota picada para Messi entra al área Messi Sominano la vaselina gol ese mismo año terminaría siendo campeón del mundo sub-20 con la camiseta argentina en la copa del mundo de Holanda además fue el goleador del torneo y elegido como el mejor jugador con Guardiola fueron el uno para el otro el entrenador de las ideas de juego bonito y atildado y el intérprete exacto para representar aquellas ideas fueron los años más fructíferos en la historia de un club gigante desde que debutó en Barcelona Messi no ha parado de romper récords es el máximo goleador de la historia del Barça el de la Liga Española además de obtener 5 balones de oro 8 títulos de Liga 5 Copas del Rey 8 Supercopas de España como así también 4 veces campeón de la Champions League 3 Supercopas de Europa 3 Mundiales de Clubes una larga lista de hazañas estadísticas sin precedentes Alejandro en esta en esta historia de la historia si hablamos de futbolistas argentinos hay uno que no sé por qué casi raramente nunca sabemos bien dónde ponerlo o cómo atravesarlo o cómo contarlo y es ni más ni menos que Lionel Messi cómo cómo podés echar luz sobre tamaño jugador de fútbol en cuanto a la historia del fútbol argentino yo creo que se parte de un punto es un jugador considerado el mejor del mundo durante varios años no sé si una década un lustro que nunca jugó un minuto en el fútbol argentino en la primera división que ni siquiera jugó en la reserva ni en la tercera se fue muy chico eso lo diferencia de todos los demás y al mismo tiempo pertenece a otra ciudad tan grande como Rosario la segunda ciudad con Córdoba ahí metida está muy lejano a los porteños bueno los porteños yo hablo como un porteño que soy pudimos disfrutar a Mario Kempes un año y medio en River nada más y es un ídolo total en Rosario y el estadio más importante de Córdoba tiene su nombre qué cosa ahora porque estamos hablando de un tipo que fue goleador de un campeonato del mundo y Messi que todavía no pudo ganar ninguno a pesar del esfuerzo que hizo no digo que sea inclasificable pero está en un punto donde se ubica más allá del bien y del mal y qué es lo que lo que a veces lo toca como que hubiera ahí un fenómeno imperdonable que no haya ganado la Copa del Mundo o que no haya jugado un minuto en la primera de algún equipo yo espero y aspiro que Messi cumpla su palabra de haber dicho varias veces que él iba a jugar algún partido en New World Soul Boys por lo menos sería algo y reconciliarse mínimamente con la gente la carrera de Messi todavía no llegó a su fin y ya le quedan pocos récords por romper es un jugador que marcó una época y cuya vigencia se mantiene hasta el día de hoy admirado y glorificado por millones alrededor del mundo Leo es el principal proveedor de asombro de magia de fascinación y de talento que ha tenido el fútbol en mucho tiempo benditos los ojos de quienes tuvimos la fortuna de ser contemporáneos a su juego y testigos de todas sus proezas el fútbol argentino está cargado de épica de talento de cracks de estrategas es la mixtura exacta entre aquellos potreros raídos de los orígenes y las pizarras y los laboratorios que hoy podemos observar en cada una de las batallas del juego aparecían ellos los superhéroes que han marcado nuestra historia por eso y quizá sobre todo por eso tenemos estar en claro porque en este país somos futboleros ous y y y son Oh, 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 oh